¿Pero no te agarra cierto déjà vu? Es la primera pregunta. Gabriel Miquetti, buenas noches. Hola, ¿qué tal Luis? Los contextos son distintos, pero... ¿Le quieren hacer perder autoridad al presidente? Mira, yo lo que sé es que nosotros, junto con la gente, porque la verdad es que hay muchísima gente apoyando el cambio, decidiendo el cambio todos los días, porque esto es una cosa de renovar, ¿no? Fuerzas y esfuerzo. Hemos decidido, y yo me siento muy orgullosa y muy privilegiada, formar parte de una generación que, con valentía, con coraje, pero también con mucho esfuerzo, cambie esta historia de fracasos económicos que la Argentina viene teniendo hace 70 años, por lo menos. No es que uno dice, bueno, el gobierno anterior hizo las cosas mal y entonces ahora vamos a corregirlas. Si vos te pones a mirar para atrás, vos podés decir, bueno, algún presidente fue mejor que el otro, alguno tuvo, obviamente, más honestidad, más integridad que otro, pero tenés que ir muy atrás para encontrar que la economía argentina más o menos funcionaba bien y terminó más o menos bien en ese mandato. Entonces, yo digo, más o menos mitad de los 60. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que hoy tenemos un presidente que está dispuesto a pagar, como se dice en la política, a pagar costos políticos muy importantes porque vino a hacer lo que realmente hay que hacer, que es organizarse de otra manera desde el punto de vista económico, decir la verdad, no hacer más ficción, no hacer más demagogia, no hacer más populismo, decir la verdad e ir desarrollando una nueva manera de organización para que realmente la Argentina pueda estar económicamente bien. Y voy a la cosa. Entonces, creo que todo lo contrario a ser un presidente que pretenda mostrarlo con debilidad o lo que fuera, todo lo contrario, creo que todos lo vemos, obviamente, como la gran mayoría de los argentinos, como un presidente absolutamente valiente y corajudo, pero además un presidente realmente democrático que puede recibir a sus aliados de la coalición, conversar, discutir, escuchar una diferencia importante, generar una tensión y ponerse de acuerdo de nuevo, cambiando cosas incluso. Entonces, creo que estamos frente a una persona que es la persona, el líder que la Argentina necesita en este momento de cambiar realmente la organización económica y para llegar en un momento a tener prosperidad. Está bien, Gabriela. ¿Le están planteando un cambio de rumbo? Y lo rodearon y le dijeron, bueno, vamos a cambiar esto porque esto no va. Estos tarifazos o estas tarifas tan altas no van, lo están planteando, ¿sí? No, pero cambio de rumbo no, en absoluto. Yo estuve hoy en la reunión de la mañana, estuvimos conversando con un clima absolutamente normal, no había ahí ni, ¿cómo te puedo decir?, ni esas tensiones, viste, que te mirás feo, en absoluto. Estaba Alfredo Cornejo, que además es un gobernador que tiene muchísima cercanía con Mauricio Macri, porque piensan muy parecido, o sea, creo que son los más parecidos de todo dentro de la alianza esta, de esta coalición que hemos armado. Entonces, creo que fue una conversación absolutamente normal, donde sí hay preocupación, te imaginas que todos tenemos la preocupación de un cambio que lo vamos aprendiendo también entre todos, la gente, nosotros, porque fíjate que culturalmente hemos generado también una manera de usar la energía, que es una manera bastante derrochona, digámoslo así, y que no tiene en cuenta que la energía en cualquier lugar del mundo es muy cara. Entonces, en la Argentina la energía se pretendió regalar, y como se pretendió regalar, pasa hoy lo que pasa, tenés un montón de años en los que se fue desinvirtiendo, es increíble, el otro día escuchaba a la ex presidenta hablar como si ella no tuviera nada que ver en esto, y como que toda la política, digamos, mala de la energía la estábamos haciendo nosotros en dos años. En realidad lo que estamos haciendo es justamente recomponer la inversión, ahora el acuerdo al que se llegó con los radicales y con la coalición cívica justamente incluye un punto en el cual vamos a poner aún más mirada sobre las distribuidoras, sobre los entes reguladores, sobre las compañías, para mirar bien cada detalle de lo que se comprometió. Se acordaron un poco tarde, ¿eh? No, porque ya se han hecho. No, porque ya se han hecho multas y ya se ha pagado, digamos, justamente una multa por no hacer las cosas que por ahí no se habían comprometido o algún mantenimiento que no se hizo. Ahora voy a hablar con usted, pero a propósito de lo que mencionó sobre la presidenta Cristina Fernández de Quirón, ¿me preparan el tape con ese cruce que tuvieron con Gabriela Michetti, por favor? Cuando lo tengan me avisan. Es un segundito, vicepresidenta. Volvamos un segundo a la pura realidad. El presidente quiso imponer junto a su ministro de energía, Juan José Aranguren, un aumento promedio de las tarifas de gas del 300%. ¿Es así, Pablo? Sí, en realidad el aumento desde que llegó Macri hasta ahora en el gas supera el 1000%. No, pero digo, de ahora a... Ahora, el aumento técnicamente, Luis, es del 40%, pero el impacto en tu bolsillo iba a ser del 300% porque se combinan dos factores. Primero el aumento de abril y después el mayor consumo del invierno. Todo eso es lo que asustó a los radicales y llevaba que una factura de 1000 en febrero derivara en 5000 pesos en agosto. Tenemos el tape, ¿no? Gracias, Pablo. Anda. Mira. No, no, pero diga... A ver, yo le doy más tiempo que el habitual porque todo el mundo lo sabe para que usted pueda justificar un pedido... Son 5 minutos 58... Por eso, pedido de... Pero perdón, estamos hablando de un pedido de preferencia para explicar por qué la preferencia. Todo el mundo lo ha hecho en un minuto. Son 5 minutos... Y le estoy explicando por qué la preferencia. Pero ya está haciendo el debate sobre el tema. Permítame que le diga que cierre porque no... Es importante que tratemos este tema, señora Presidenta. Por supuesto, pero si usted está haciendo el pedido de preferencia, se va a dar a votar. Sí, señora Presidenta. ¿Sabe lo que pasa? Que más temprano que tarde el gobierno lo va a tener que abordar también. Lo estamos abordando todo el tiempo. Preferencia con despacho, si puede ser, por favor, para la primera sesión del mes de mayo, tratar esta cuestión. ¿Algún otro pedido de preferencia? ¿Qué pasó? Usted acá puede hablar, ¿no? O vos acá puede hablar. Sí, no, lo que pasa generalmente es que... Y no solo con la expresidenta. Lo que pasa generalmente es que uno trata de hacer cumplir el reglamento lo más que se puede. Y por ahí le das un poquito más a un senador porque se flexibiliza para que redondee. Pero a veces me da la impresión de que ya tuvimos dos veces con la expresidenta... Tienen un lío ahí, ¿no? Que se estira un poco demasiado. ¿Tienen un problema? No, no, ningún problema mientras nos mantengamos en la relación con las reglas de por medio. Está todo bien. Bueno, ahora voy con... Bueno, ¿qué pasó? El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Jesús Rodríguez, titular de la agencia gubernamental de control, el ex ministro de Economía Alfonsín, le fueron a decir al gobierno que tenían que hacer cambios porque la boleta de agosto iba a ser cuatro veces más cara que la de febrero. ¿Es así, Pablo? Es así. ¿Lo explicas para que la gente lo entienda? Básicamente, Jorge Lapeña, que es el presidente del Instituto de la Energía General Mosconi, que fue secretario de Energía de Raúl Alfonsín, hizo las cuentas y llegó a estos cálculos, que por otra parte, Luis, no estaban fuera de los cálculos del gobierno. Y, si querés, después hablamos un poco de esto. Concretamente, le llevaron a los líderes políticos radicales estas cifras y los radicales encontraron un buen motivo para hacerse notar frente a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque los radicales se venían quejando de que no les prestaban mucha bolilla. No en la toma de decisiones, sino que tampoco les consultaban algunas cosas que ellos consideraban debían estar enterados. Entonces, alzaron la voz y la alzaron bastante fuerte. Muy bien, después vamos a hablar de la justicia y las tarifas. Pero entonces, como te decía, el presidente Macri y su gabinete debieron volver sobre sus pasos. Acaba de decir la vicepresidenta que no hay cambio de rumbo. Y yo te diría, cuando pregunto, che, quieren convertirlo en de la Rúa, no hay por qué exagerar la nota. Porque las tarifas, de cualquier manera, me parece que no van a bajar, ¿no? El precio de las tarifas no va a bajar. De ninguna manera va a bajar. No va a bajar. No va a bajar. Lo que van a hacer es prorratear el monto total de las facturas y aplanar las tarifas durante el año. ¿Qué es aplanar las tarifas, Pablo? Que vos en enero no pagues algo muy distinto a lo que pagás en agosto. ¿Por qué? Porque en enero vas a pagar más de lo que te corresponde y en agosto un poco menos de lo que te corresponde al consumo de junio, que es el mes de mayor consumo. Y además van a hacer que el consumidor pague casi todo lo... ¿Se paga por bimestre o por mes? En realidad la facturación viene por mes, lo podés pagar por mes, por bimestre, tenés un plazo con eso. Bueno, acordaron que van a pagar por mes o por bimestre una factura con un saldo más o menos parecido, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está. Y yo se lo quiero preguntar a la vicepresidenta, ¿por qué pegaran esos golpes de... esos golpes que en un momento para el otro te venían el 50% y todo el mundo quedaba así medio... ¿Por qué no ser, digo, más previsibles? Más previsibles, más sustentables. Mira Luis, la verdad que la previsibilidad estaba dada en las propias audiencias que se armaron, que se hicieron para esto. O sea, acordate que cuando fue el tema de las tarifas el primer cimbronazo de los aumentos, que obviamente, como te digo, es algo que tenemos que ir internalizando porque definitivamente estamos todos preocupados en... ¿Vos te imaginás que el gobierno lo piensa, lo repiensa? Es un tema, digamos, muy importante para nosotros que la gente lo pueda hacer de la mejor manera y que lo pueda vivir de la mejor manera. Porque además, políticamente, esto, obviamente cualquier gobierno lo quiere hacer así, lo trabajamos, hasta que vos creés que hay una mejor forma de hacerlo y lo ponés sobre la cancha. Por supuesto que como este es un gobierno que además se escucha, bueno, apareció esta posibilidad que significa, bien, por lo de no cambiar rumbo. No cambiar rumbo, ¿por qué? Estamos convencidos de que vinimos a hacer las cosas que tenemos que hacer, Luis. Porque, ¿sabés qué? Lo que es fácil, lo que es demagógico, lo hicieron todos. Y hace 70 años, como te decía, que la Argentina viene primero con el... Sí, está bien, Abriela, pero ¿ustedes escucharon? ¿Vieron a la gente que hoy se juntó en el acto público? Pero, obviamente... O sea, existen eso y se escuchan y son legítimos los reclamos. Pero nosotros, ¿a vos nos ves a nosotros, Luis, ser un gobierno que está lejos y que no está con la gente y que no camina y que no anda por la calle? Bueno, yo diría que por momentos, por momentos sí, por otros momentos no. El balurdo que se armó con la discusión de la reforma previsional y esto, yo no digo que se veía venir, pero era algo previsible, políticamente. Pero también... Bueno, de hecho tuvieron que volver, no volver para atrás, pero modificar la manera de cobrar las facturas. Bueno, pero justamente, yo creo que lo que hay que valorar es que vos no tenés un gobierno que, justamente, cambia los rumbos y entonces, frente al primer problemita político o que la gente dice, bueno, esto me duele más o no me gusta así, o... Así, bueno, listo, vamos para otro lado, no hacemos más nada. O sea, no cambia de rumbo, sigue porque está convencido de lo que tenemos que hacer, como no estuvieron convencidos prácticamente ninguno de los presidentes hace 70 años. Espera, espera. Y, por otro lado, no cambia el rumbo, pero puede escuchar mejores maneras de llevar adelante las políticas. Y eso me parece que es valorable. Yo después le voy a mostrar a la gente enojada en la calle porque estuvo y hay que escucharla. Julio, 70 años es desde la década infame, ¿eh? La democracia la barremos. No, ¿por qué? ¿Por qué? Cada vez que dicen 70 años, se enganchan con la década infame. No, no. Ay, no, sí. Es así, ¿de dónde te vas a enganchar? No, te estoy diciendo que... 70 años es cuando viene la democracia con Perón. Más atrás está la década infame. ¿Qué le vas a hacer? El decir 70 implica engancharse ahí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque me parece que el gobierno de Frondizi, y el gobierno de Ilia, tuvieron, y fue así, macroeconómicamente buenos números, terminaron bien con... Yo estoy hablando de la economía, Julio, no estoy hablando de otra cosa. La economía. En el 75 era 6 mil millones de deuda y 4 y medio de pobreza. Y de eso no hace 40 años. De manera de mirarlo. Me parece que no era un gobierno que representara realmente a la mayoría de los argentinos. Hay una información de último momento que mañana va a estar en los diarios. La información de último momento dice que un señor al que le dicen el pata Medina de Tela va a ser denunciado por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de su declaración jurada. La historia de este señor, aliado de Hugo Moyano y Pablo Moyano, es la siguiente. Dale, Hugo. Bueno, se trata del titular de Citra Prenn, el gremio que dirigía, secretario general, un gremio solo para Tela, que además era ocupado el lugar de subgerente. ¿En qué consiste la acusación de la oficina anticorrupción de Laura Alonso que va a presentar en las próximas horas? Dale. Son varios delitos a partir de una investigación interna de Tela, que van desde el abuso sexual, en el caso de Susana Lamberto, Leonor Lamberto, la que ya contó su testimonio en la cornisa, por su chofer, Julio César Barcárcer, que decía que además lo usaban como si fuese un esclavo, por Maximiliano Suárez, el hombre que era el jefe de mantenimiento de Tela, y contó que además él tenía que dar prioridad para una empresa que era de Lucho Jiménez. Y varias denuncias más que están pormenorizadas y que van a ser presentadas mañana. Presten atención a lo que dice la encargada de comedor sobre las propuestas abusivas de este señor, que era sindicalista, administraba el comedor, administraba las contrataciones de seguridad, el pata Medina de la agencia oficial Tela. Luis Omar Lucho Jiménez es subgerente de la agencia Tela. Cobra por ese cargo 122.000 pesos. A la vez, es secretario general de CITAPREN, un gremio de los trabajadores de servicios de esa empresa estatal. ¿Dónde está el sindicato? ¿Cuál es la dirección? Hoy no hay. Si tendría que darte una dirección, te tendría que decir que vayas al ministerio o entres a la página del ministerio de trabajo y busques la dirección. ¿Pero y dónde van los afiliados, que tienen que hacer un trámite como afiliados del sindicato? Hoy, en la actualidad, en el quinto piso de Bolívar 531, que es la agencia Tela. Lucho Jiménez nació en septiembre del 57 y entró a Tela en enero de 1980, cuando la agencia era presidida por el coronel Rafael de Piano. Es subgerente del Departamento de Logísticas e Ingresos. Utiliza su oficina del quinto piso de la sede de Bolívar 531 para las reuniones sindicales y como depósito de los bombos, pancartas y papelería de su gremio. ¿Creció patrimonialmente mucho Jiménez, estando en Tela? Y ha crecido patrimonialmente, sí. ¿Es un hombre rico? Yo te diría que hoy tiene un buen pasado. La cornisa pudo acceder a la denuncia que investiga la Oficina Anticorrupción sobre la vinculación de Lucho Jiménez con empresas que prestaban servicios en Tela. Desde el organismo de control, le advirtieron que es incompatible ocupar los dos cargos y le exigieron que Jiménez presente declaraciones juradas como funcionario público. Sin embargo, él se negó de manera sistemática. El actual directorio de Tela presentó una denuncia que tramita el juez Rodolfo Canicova Corral para que se investigue la presunta comisión de delitos por el contrato con la empresa de limpieza CLC aprobada por el sindicato. El aprendiz del Pata Medina nunca habría exigido la documentación estipulada en el contrato y habría avalado el aumento de las horas trabajadas de los vigiladores sin autorización del directorio de Tela. Hasta el cambio de organigrama de Tela, Lucho manejó el comedor de la Agencia de Noticias del Estado donde cada día concurren 350 personas. Esto implica el control del personal de la cocina y, sobre todo, la injerencia en las compras de alimentos. Leonor, encargada de la cocina, denunció que los proveedores traían la factura sin completar y que luego se llenaban con sobreprecios. Yo trabajo en el sector cocina hace 10 años, 8 años bajo la gestión de él. Yo he visto como los proveedores traían boletas con las cosas que traían en blanco, sin importe. ¿Usted dice que las boletas de los proveedores verían vacías como para que alguien las complete? Yo nunca vi importe. Manejar el comedor fue una manera de ampliar el poder dentro de Tela con fidelidad de muchos empleados. Pero para Leonor, quien reclamaba una recategorización laboral, esto fue uno de los peores momentos de su vida. Bueno, tengo una experiencia muy fea, pidiéndole un reclamo de categoría con el tiempo, telefónicamente. Me llama y me dice que tenía yo mi categoría. Cuando yo se le agradezco, él me dice, no, gracias, yo quiero carne. Entonces agarré y le contesté, bueno, decime qué querés, que le encargo al camisero. No pensé que esta persona me iba a faltar el respeto. Y sin un pete me dijo. O sea, vos decís que él te pidió sexo oral por una categoría que... Lógico. Lógico. Su manejo, la forma de manejarse para con la gente, no es la adecuada. ¿Por qué? Porque tiene formas non santa para manejarse contra la gente. El sindicato que lidera Lucho Jiménez se creó en noviembre del 2002, pero recién abrió una cuenta bancaria en enero de 2014. Hasta entonces, gente del Citra Prenn cobró mensualmente en Telan un cheque con los fondos correspondientes a la cuota sindical que pagan los afiliados. No es una simple contravención. Se trata de un delito, ya que viola lo establecido por el Ministerio de Trabajo y de la AFIP. Lucho Jiménez también está investigado por su posible tráfico de influencias para liberar los pagos de la pauta publicitaria a cambio de retornos y por el cobro de préstamos a los afiliados a grandes tasas de interés. ¿Qué se hacía con la plata de los afiliados? ¿A dónde iba ese dinero? Es una buena pregunta. El sindicato... ¿Qué servicios tiene? ¿Qué ofrece? Y hoy por hoy no ofrece ningún servicio. El único servicio que hoy te diría que ofrece son los préstamos. Millones, empresas prestadoras, control del edificio, del comedor y muchas dudas sobre un sindicato que nadie sabe bien qué representa mientras su titular se hace millonario. ¿Sabés qué estaba pensando? Primero, la valentía de esa mujer, ¿no? La valentía de esa mujer. Porque cuando dio la cara en la cornisa, estaba absolutamente expuesta. Todavía estaba dentro del sindicato. Ahora lo pudieron apartar por una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Sí, lo desaforaron. El juez, justamente lo elaboró el Datarsky, dio lugar y lo desaforaron. Y de esa manera se le pudo hacer las sanciones correspondientes a este secretario, subgerente, que incluso, vos sabés que el informe sirvió para que muchas personas hablaran por primera vez. Entre ellos, uno que dijo que le exigió que fuese su testaferro, que pusiese tres propiedades a su nombre y le firmara un poder. Y llevó los papeles. Todo eso, junto con otras personas que lo denunciaron, van a ser presentadas en la justicia. Muy bien. Más denuncias. Tarifas ante la justicia. Facundo Pastor, decime cómo es la cosa, que lo entienda todo el mundo ahora. Mirá, Luis, la justicia obviamente va a tener un capítulo en el tema tarifa. Ya lo tuvo la Corte en el año 2016. ¿Qué pasa cuando hay mucha gente que se siente afectada por algo? Bueno, se puede hacer un amparo colectivo. Existe en la Corte un registro público, justamente, de amparos colectivos. Hoy entró uno. En el juzgado de La Plata entró otro. Fíjate, en el juzgado civil, también en el Federal de La Plata, número 2. Cepis contra Enargás y otros sobre amparo colectivo. Algunos creen que detrás de Cepis hay una mano política y que obviamente hay que seguir de cerca bien. ¿Qué va a pasar con esta denuncia? La realidad es que si se empieza a discutir la competencia, la que va a terminar definiendo, va a ser la Corte Suprema de Justicia. Fíjate lo que dice el documento y la causa a la que accedimos. El colectivo se encuentra compuesto por la totalidad de los usuarios residenciales del servicio público de gas. Puntualizan gas acá, Luis, de todo el territorio nacional al que se le pretenda justamente establecer el nuevo cuadro tarifario a partir del 1 de abril del 2018. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay un colectivo de personas afectadas, que en verdad son todos los usuarios de gas de red, y que el objeto, fíjate el segundo punto, de esta pretensión es la solicitud de una declaración de nulidad. Quieren considerar la resolución 300, 301 y 302 hasta el 309, la quieren considerar inconstitucional. ¿Se va a discutir este tema en la justicia? La Corte ya dijo que los aumentos tienen que ser racionales. ¿Dirá lo mismo? Es una pregunta que debe estar preocupando y mucho al gobierno. ¿Cómo se entiende esto, Pablo? Dale. Es bastante sencillo, Luis. CEPIS es una asociación de consumidores que está identificada con el kirchnerismo, concretamente con Cristina Kirchner. Creo que estaba, puedo equivocarme en esto, pero si mal no recuerdo, estaba en cabeza de un profesor de la Universidad de La Plata. Ah, sí, sí, presentó el año pasado o el antes del año pasado. Si mal no recuerdo. Sí, sí. Fueron los que promocionaron la llegada de estas demandas a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ya dijo que pensaba con respecto a este tema. En 2016 dio marcha atrás con los aumentos diciendo necesitamos audiencias públicas. El gobierno no solo hizo las audiencias públicas que le pedía la Corte, sino que hizo todas las audiencias públicas habidas y por haber para aplicar cada uno de los aumentos, incluso estos. Yo decía cuando estaba tomando el café con Feynman y en mi editorial que hay que escuchar a la gente. ¿Se puede equivocar o no? El palco ese, Pablo Moyano, ahora vamos a hablar de Pablo Moyano, ¿no? Luis de Lía, es como el mejor tributo al gobierno para darle más votos al gobierno. Ahora, a la gente, como la marcha de hoy, hay que escucharla, ¿eh? Y hay que escucharla con detenimiento. Soy jubilada, hijo. Lu, gas, ¿cómo voy a vivir? ¿Cuánto cobra usted por mes, si me quiere contar? ¿Cuánto cobra por mes? ¿Cuánto cobro? 8.500. ¿Usted se acuerda? Es que tengo hijos, tengo hijos que me ayudan. Por supuesto que el sueldo no me alcanza, entonces es lógico que esté acá. ¿Cuánto te venía de agua o de gas o de luz y cuánto pagás ahora? De gas y de luz y me vendría 50, 70, 100 pesos como muchísimo. Soy una de las afortunadas. Me vino el otro día 500 pesos de luz. ¿500 de luz? Yo quiero decirte que no podemos más convivir así como estamos pagando la luz tan cara. Pagamos 4.000, 5.000 pesos de luz. Gabriela, ¿qué te pasa cuando ves esto? Primero que no me, digamos, lo conozco a esto. No es que me sorprende lo que pasa porque se hace una marcha. O sea, como te decía hoy, el gobierno no es un gobierno desencajado de la realidad y que se le ocurren cosas en una oficinita en Marte. O sea, realmente lo estamos haciendo, vuelvo a lo que te dije, que no es lindo para un líder político y para un gobierno, que además es un gobierno de un partido nuevo, de una coalición nueva, comenzar tomando medidas de este estilo. O sea, sería mucho más lindo poder hacer otras cosas como muchos otros hicieron. Ahora, los resultados, Luis, fueron malos para la población porque finalmente pasó lo que pasó. Nos quedamos sin energía, se fueron las empresas, incluso las empresas argentinas y tuvimos que recurrir ahora a este tipo de trabajo que hay que hacer, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo de la gente, que agradecemos enormemente, porque la verdad que agradecemos ese apoyo enormemente, pero que además tiene lo maravilloso, es que, como dice el presidente, lo peor ya pasó. Y este aumento del gas, del que estamos hablando, ya, digamos, nos permite decir que los aumentos importantes ya terminaron y que luego ya podemos recomponer, cada vez que haya que recomponer una tarifa, a partir de la inflación. Eso es algo muy importante porque eso lo hizo la ciudadanía, lo bancó la ciudadanía y quiere decir que, vos fíjate una cosa que es un dato muy importante, Luis. Cuando vos mirás el consumo, el consumo... Bajó. No, no bajó, subió. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Que, evidentemente, por supuesto que no, no que la gente está contenta con... ¿El consumo de qué? ¿El consumo de gas? El consumo de gas. El consumo de gas subió, no bajó. Entonces, lo que tenemos que decir es, todavía todos tenemos que aprender a poder bajar más y a, digamos, y hacer más ahorro en nuestras propias casas. Probablemente, como dijimos recién, el gobierno, allanándose a esta posibilidad de hacer un aplanamiento, también colabora con la forma en la que estamos aprendiendo a hacer todo esto juntos, como decíamos recién. También me parece que lo importante, ¿sabés qué es? No cambiar los rumbos porque te asustás ante la primera conmoción política que tenés. Bueno, y de eso vamos a seguir hablando. Para decirlo de una manera clara, van a evitar, a partir de ahora, que cada tanto reciba una de las malas noticias que te hacen temblar a tu presupuesto. ¿Viste? 40%, 50% de tarifa en la energía y en el gas. Pero yo en las últimas horas escuché todas las teorías sabía si por haber. Y ahora voy a hablar con Julio de eso también. Carrió, por ejemplo, se presentó como la líder de la tercera posición. Ni a favor de la rigidez, ni el delirio de Cristina, dijo. Negri defendió al nuevo acuerdo así. Acá hay realismo, ni populismo, ni demagogia. Cornejo, el gobernador, para mí le cargó a Macri una mochila muy pesada. Dijo, el presidente es el garante de este plan económico. Para mí es como decir, por ahí pienso mal, ¿eh? Che, si le va mal este plan económico, el problema es del presidente. Y la oposición. Porque entre los opositores, yo no voy a poner en la misma bolsa a todos, pero en el peronismo, no Ká, en el Frente Renovador, y en los partidos de izquierda, mientras las tarifas estaban congeladas y la bola de nieve de los subsidios crecía y crecía, no solo lo decían Nimú, sino que aplaudían y convalidaban el congelamiento. ¿O no, Julio? Sí, sí. Esa autocrítica es indiscutible. Ustedes incluyen, ¿no? El Frente Renovador. Era tarifa congelada, vamos, muchachos. Luis, sin autocrítica, no hay derecho a quejarse de determinadas situaciones. Me parece que esto es clave. Lo más grave no están las tarifas, sino la defensa de la producción nacional. Porque vos te preguntás en algunos proyectos donde todo se importa cuánta población sobra. Y es una pregunta difícil de responder. No, está bien, Julio. Ahora, si con las tarifas congeladas el déficit crecía y esto explotaba. Dejó la presidenta Cristina Fernández, Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Vido, todo su... Dejaron una bomba de tiempo. Y yo, Julio, no te lo voy a adjudicar a vos, porque vos fuiste uno de los que saliste primero de eso. Yo no oía a nadie decir ¡Uy, qué, qué! Mirá la bola de nieve que la dejamos. Y era una bomba de tiempo. No a Macri, al que viniera. A Scioli, al que viniera. Si venía Scioli, la crisis era semejante, parecida. Después está el otro debate, que es hasta dónde el Estado tiene que controlar los intereses de los grandes grupos y defender las necesidades de la gente. Pero que había que cambiar tarifas está fuera de discusión, Luis. Ahora me charlo un ratito con vos de nuevo en el mano a mano después de lo que pasó con el PJ. Pero antes. A ver, Lucía Salinas. La IGJ multa a Pablo Moyano. ¿Por qué? Multa a la asociación civil que forma a trabajadores del sindicato de camioneros. Una especie de centro de capacitación que maneja Hugo Moyano. Perdón, Pablo Moyano, que tiene... Es lo mismo, ¿eh? Sí, bueno, te iba a decir. Tiene 70 integrantes y el integrante número uno es Hugo Moyano. Y después viene su hijo, Pablo Moyano. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahí vamos a ver los documentos. Dale. Que la IGJ le aplica una multa de 6.800 pesos. No es una suma muy grande. Pero ¿por qué se la aplica? Porque adeudaban una importante cantidad de documentos, balances, documentación societaria y cuando fueron entregando después de la primera intimación de la IGJ entregaron cosas que no estaban muy claras. Allí lo tenemos. Respecto a los estados contables de los ejercicios económicos de los periodos 2015 y 2016 se observa que las acciones descriptas en ellas no se ven reflejadas en los mismos. Flojo de papeles. La IGJ duda de los números que maneja en plata esta asociación que maneja Pablo Moyano y además le detectaron otra cosa. ¿Qué cosa? Le dicen ustedes tienen muchos bienes de un importante valor que no están declarando y los que declaran los declaran por un valor que no sería el que corresponde. Tienen cinco días para responder todo esto. Y hablando de bienes de valor plata para contratar aviones privados tenían. ¿Y quiénes eran los acompañantes de Pablo Moyano, Hugo Machiavelli? Mirá, Luis, ayer mostramos el listado de 96 vuelos de Pablo Moyano y vamos a marcar un par de viajes en particular con un par de acompañantes particulares. A ver. Si querés, en el documento vamos a ver uno de los viajes. Bueno, son un par que fue a Brasil a ver el Mundial. Pero fíjate quién viaja ahí. Ah, si pronunciás bien ese apellido te doy un premio. Esto es Jadinovic. Vamos. Muy bien. ¿Sabés quién es esto Jadinovic? No tengo la menor idea. Es el administrador en este caso también el piloto de alas de fin del mundo. Ahora te voy a mostrar algunos aviones que usaba Pablo Moyano en sus viajes privados. Este hombre estuvo vinculado a los Juliá. ¿Recordás, no? Ah, sí. El brigadier. Exactamente. Que llevaron cocaína a España y estuvieron presos en este país. Un detalle de un acompañante de Pablo Moyano. ¿Querés ver otro? Por favor. Un viaje a Chile en este caso de noviembre del 2012. Mirá quién va ahí. Nada menos que Roberto Petrov. Alias el polaco. Un hombre que arrancó en la paravalancha de independiente que creció en esa organización que terminó siendo el custodio principal de Hugo Moyano muy allegado tanto a Hugo como a Pablo y en este caso va a Chile con él. Que fue increíble Hugo, recordá que fue increíble cómo se parapetó en la casa el día del allanamiento. Sí, sí, sí. Y dio a dos policías. Y dio a dos policías. Increíble. Cuando lo van a detener está preso. Perdón, acá pasan las cosas tan rápido. Este señor le tiró a dos policías. Sí, sí. Igual que Castillo, ¿no? Sí, sí. En la asalada. Exactamente. En la Argentina esto, viste. Te viene a buscar la policía, plum, lo recibís a tiros. Yo te digo, en un país más o menos serio, vos recibís a tiros a la policía, no salís más. ¿Ese quién es? Ese es Petró. Ahí está Petró, mirá, ves. Y al lado está Pata Basile, ¿no? Claro, claro. Y al lado Pablo. Mucho guardaespaldas, mucho guardaespaldas. Yo a Pablo Moyano le digo, no es personal, ¿no? Porque nos amenazó con un juicio. Ahí está. ¿Y esto qué es? Ahí es cuando justamente el allanamiento y tira directamente desde adentro y era dos de estos policías que están ahí. Una cosa, Hugo, es increíble la pinta que tenía. Ahí está. Escuchá, mirá. En la reja. Una pinta de seguridad. No pueden abrir la puerta, imagínate. Ahí está, mirá. Y ahí son dos policías heridos, por suerte, nada más que en las piernas. Se recuperaron, lo detuvieron, hoy está preso. La detención del polaco, un hombre bravo, en todo el sentido de la palabra, ocurre después de Noreinaquis, por la causa de la asociación ilícita de Independiente. Ahí ya está herido un policía, Luis. Este es un video que... Sí, es impactante. Ahí ya está herido. Si seguís la locución del policía, vas a escuchar como el mismo dice. Dos heridos, dos heridos, dos heridos, dos heridos. Dos heridos, dos heridos, dos heridos. Dos heridos, dos heridos. Dos heridos. Vá, vás arriba, más arriba, al Torriquete. Ya no sé. Vá, vás arriba, al Torriquete, va. Se quedan sentados a las patas. Tengo acá la mano. Para eso, salte. Vamos para acá la fuerza. Abrimos, abrimos. Abrimos, abrimos. Abrimos, abrimos. Abrimos, abrimos. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Chocada la loca. Mirá, mirá. Correte, correte. 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 Correte, mirá. Atrás. Tranquilo, bravo. Demena. Y son grupos muy especiales. Grupo Halcone, Grupo GAD. Gente realmente muy preparada para este tipo de operaciones. Que, bueno, se recomponen. Y, por supuesto, entran, lo detienen. Tenía un montón de dinero. Ahora, discúlpame. Sí. Perdón, yo no lo conozco, no sé. Tiene que salir más, ¿eh? O sea, tiene que pasar muchos años. Porque esto es otra cosa, ¿no? Acá nosotros creemos que por culpa de la dictadura, los policías pueden morir, ¿no? Porque sí, ¿no? Yo no voy a decir que Chocobar es un héroe. Pero estos tipos están jugando la vida ahí. Era un sistema. Este era un sistema, evidentemente, que es investigado como una asociación ilícita. Y Petró viajaba con Pablo Moyano en los vuelos privados. A Chile. ¿Y sabés quién pagó eso? Y lo tenemos bien probado. ¿Quién pagó ese vuelo? ¿Quién pagó? El sindicato de camineros. Y está la factura. Qué bárbaro. Yo, no es el tema, ¿no? Pero, ¿usted cómo es vicepresidente de la Nación? ¿Ve esto? Te juro que me... No, no, sí, sí. Yo vi que... Porque yo pensaba, mientras lo miraba, pensaba, esto no es la Argentina. O sea, la gran mayoría de los argentinos no tienen nada que ver con esto. Entonces, nosotros tenemos que tratar de llegar a que la Argentina sea lo que... O sea, se vea lo que es y que estas cosas no existan más. ¿Cómo puede ser que detrás de esto haya un líder sindical que además ha tenido relación prácticamente con todos los gobiernos como gran interlocutor? Estas cosas son delirantes. O sea, no puede... La gente se siente, yo creo que, totalmente afuera de esa situación y no puede sentirse representada por estas cosas. Entonces, toda la dirigencia que está en esta locura de delito, de cosas que están totalmente fuera de la ley y llegan a estas cosas que no las miramos por televisión y no las podemos creer, me parece que tienen que volar del lugar de una dirigencia representativa, ¿entendés? Pablo Moyano hoy estaba en la marcha y arriba del palco. Y por eso digo, estas cosas... A ver, todos sabemos quiénes son, todos sabemos cómo se manejan, todos sabemos que están absolutamente ligados a los delitos. Tu propio periodista está diciendo con quienes vuelan acompañados a ver un partido de fútbol. ¿Vos vas a ver un partido de fútbol? ¿Con quién? ¿Con amigos? ¿Es lo típico? ¿Con tus hijos? Entonces, me parece que estas cosas son muy claros símbolos de que eso no... La Argentina no es eso, Luis. Yo te aseguro que la Argentina es cuando vos andás por el interior del país, cuando vos recorres los barrios de Buenos Aires y ves a la gente que sale todas las mañanas o a estudiar o a trabajar y que tiene ilusiones y los chicos jóvenes que... La verdad es que te da bronca porque eso, todo eso, esa clase media que tiene ganas de salir adelante, que ahora está bancando el cambio, que está diciendo esta vez lo vamos a hacer como se debe hacer porque las cosas que realmente funcionan son las cosas que cuestan y eso lo sabemos todos. O sea, Messi, así que te... ¿Viste esa estrella que cae en una... en 44 millones? Pero el resto hay que... Yo le quiero preguntar... Yo le quiero... Te quiero preguntar esto, Gabriela. ¿Qué te pasa cuando Aranguren dice yo traigo la plata cuando el país esté mejor? Cuando este Dujovne... Bueno, tiene la plata en el exterior, no es un delito. Cuando se supone que... Se supone porque no tengo la confirmación, blanqueó dinero, 20 millones de pesos. No es como... Obviamente no tiene nada que ver con esas imágenes, ¿no? Voy de un lado al otro, pero... No hay como... A mí me hace ruido eso. Mirá, yo creo que... Vos dijiste bien, no hay ningún delito, no hay nada que esté fuera de la ley, con lo cual, digamos, me parece que eso tiene que ser una vara que nos sirva para determinar una cosa... Digamos, separar lo que está bien de lo que está mal. Yo creo que la Argentina ha pasado, digamos, montones de problemas económicos que han hecho que mucha gente que tiene dinero la ha... Digamos, ha guardado su dinero para que no se... Sí, pero hace 12 años y medio. No, no, pero espera que te termino. Entonces, creo, creo, que definitivamente el ir ganando confianza hasta de los propios, digamos, funcionarios que están haciendo, digamos, que están llevando adelante el cambio, es algo que está sucediendo. Digamos, que no es que sucede mágicamente. Es algo que está sucediendo. Lo mismo que como estamos haciendo el cambio y estamos llegando a tener las tarifas que teníamos que tener. Bueno, fue un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo muy grande. ¿Qué pensás de...? A ver, vamos a un punto por punto. ¿Pienso? Aranguren, el mismo que toma la decisión de subir las tarifas cuando lo era el presidente, dice, bueno, voy a traer la plata cuando... Yo no digo que sea deshonesto, pero no es contradictorio, ambiguo. Bueno, qué sé yo, yo, si vos me preguntás a mí, es muy probable que yo tuviera, si tuviera dinero, tendría probablemente otra actitud. Pero esas son cosas respetables, me parece. No son cosas que tenemos que poner de la noche a la mañana, como dice el presidente, en un país en donde, digamos, todo se hacía de una manera totalmente irregular, en la mayoría de las veces ilegal, antiética, de golpe que vos tengas un 10 en la cuestión, digamos, de prolijidad perfecta. Me parece que son cosas que vamos aprendiendo a hacer todos juntos. Por supuesto que prefiero que Juanjo diga este dinero lo traigo a la red. Por supuesto. Y probablemente, él dice que es un ahorro, que es un ahorro que él lo tiene para su familia, que no es plata de inversión. Bueno, pero me parece que él va a ir ganando, obviamente, la confianza, porque está él metido hasta acá en un trabajo que es un trabajo difícil, pero que sobre todo, digamos, podría estar afuera, y todos sabemos, son gente que podría estar afuera haciendo, está bien, lo decidió, todo lo que quieras. ¿Es eso de que dejaron la vida? No, no, no. ¿Lo decidieron? No, no, no. Yo no digo dejaron la vida, no, no. Es una decisión de vida. Pero es un dato, es una decisión de vida, pero es un dato. Tampoco lo dejemos totalmente de costado. No, pero yo no voy, pero digo, porque es un dato de esfuerzo, digamos. Juraron por la patria. Juraron por la patria. Por supuesto. Van por el bronce, vayan por el bronce, está bien. Por supuesto. Y yo no es que no sea empático con eso, pero no le tengo que agradecer. No, pero nadie dijo que le tenés que agradecer. Yo no digo que le tengas que agradecer, ni mucho menos, y te digo que a mí me gustaría que fuera, digamos, de otra manera. Por eso te estoy diciendo, te estoy dando una respuesta. Ahora, creo que sacarse un 10 en eso de la noche a la mañana, después de dos años de gobierno, frente a todas las cosas que han pasado en la Argentina, me parece que es difícil. Pero probablemente, probablemente, en este cambio, en este cambio, en este camino que estamos haciendo, donde realmente es la sociedad la que está llevando adelante lo más importante, me parece que esas cosas van a pasar. Quiero cumplir con las pequeñas promesas que hago en mi programa. Una promesa fue que iba a hablar con Julio Bárbaro de su decisión, que yo ya le dije, a mí me hizo ruido. Tenemos el compactito de Barrio Nuevo, Bárbaro, Campolongo, a ver, no hay problema, yo Campolongo lo conozco, no hay ningún problema. Es cierto que Luis Barrio Nuevo hace política, pero a mí me resulta la vieja política. Mirá. Indudablemente, el Estado de Derecho... ¿Por qué? Atención, porque la policía está ubicándonos, están ubicando los escudos, por favor, permítanle hablar, en el pecho nos ubican los escudos, nos obligan a tomar distancia de José Ligioja. Soy yo el que asumo la responsabilidad. Vamos a pedir el desalojo. Bueno, hay incidentes aquí, hay incidentes. Es una afrenta a la democracia. Están encaprichados, quieren apelar. Yo creo que el diablo ha metido la cola acá. ¿Quién es el diablo para usted? ¿Quién es el diablo? Los que están gobernando. Incidente, acá viene la infantería, avanza la infantería. Avanza la infantería sobre la calle. Yo soy un soldado de la justicia, me debo a la justicia, ¿quién me designó? Aquí las puertas van a estar abiertas para todos. Las puertas del peronismo se abren en general. El que quiera compartir con nosotros lo va a hacer. Tenemos una gran obligación de poner al movimiento en marcha. y para ello creo que nos precisamos todos. Todos van a trabajar aquí. Tenemos 63 oficinas. Un monstruo de la hermanitud que tiene que ser ocupado porque este es el movimiento más importante de Latinoamérica. Es el peronismo y lo tenemos que volver a instalar, lo tenemos que volver a poner. Julio, no es un pecado pero explícame por qué. ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué no es un pecado? No. No, no, un pecado no. Yo no digo, cada uno hace lo que quiere con su vida y yo no. No va a cambiar lo que yo piense de vos por tu decisión pero, digo, vos sabés que tiene un costo esto también, ¿no? Es que a mí el otro gobierno, el anterior, me expulsó y me persiguió y me molestó y ahora viene una intervención que abre la puerta y me invita. Digo, si me siento bien voy a seguir y voy a convocar. Y si te sentís mal te vas. Pero me he ido de Menem, me fui de Kirchner. Yo tengo ganas de hacer política, la amo a la política. Me abren una puerta empujo. No me gusta, me voy. Nunca fui funcionario, tipo Gioja. Mire que aplaudió todo Menem, todo Kirchner y seguiría aplaudiendo. Yo digo siempre, si vienen los japoneses se estiran los ojos. Digo, son oficialistas de pasión. Yo no. Yo participo y en eso Barrio Nuevo también ha sido un peleador. Barrio Nuevo enfrentó a Cristina. Ni un empresario tenemos vida de eso, ¿eh? Acá, enfrentar a Cristina ni un empresario. Bueno, primero, primero quería arreglar, después querían... Pero peleó en un país donde el silencio es salud. ¿Perdón? Aranguren. No, también, Aranguren tiene razón. Era gerente, pero yo coincido con ella. Sí, Aranguren enfrentó a Moreno. Pero eran muy poquitos, ¿no? Eran casi muy pocos, escasos. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Voy a convocar a todos aquellos que creo están en condiciones de pensar política del Estado y salir de esta idea de que ser combativo sirve para algo. Si queremos servir a la sociedad y tenemos diferencias con el gobierno actual, con Macri, tenemos que ser capaces de gestar una alternativa, un proyecto. La sociedad no necesita un grito, necesita una idea. Entonces, eso volvería a convocar. Ese es el desafío. Punto. Si no me sale bien, volveré a casa. Pero me parece que es una opción. Volví acá que acá te recibimos muy bien. Acá me recibimos bien. Y además estamos trabajando en el libro, ¿no? Estamos trabajando juntos en un libro. Muy bien. Que no es la primera vez, hace 30, como a Julio hicimos otro. Y aquel no salió. No, pero este sí va a salir. Es un libro de memorias políticas, contenido político, ya le vamos a avisar. Así que Alicia Kirchner echó a Víctor Manzanares que hace, no sé, seis meses, ocho meses, un año, que está preso, lo echó el Banco de Santa Cruz. Víctor Manzanares, el contador de Néstor, Cristina y toda la familia, ¿era funcionario del Banco de Santa Cruz? ¿Lucía Salinas? Sí, Luis, Víctor Manzanares, al igual que Carlos Zannini, fueron nombrados por Alicia Kirchner cuando asumió en la gobernación de la provincia de Santa Cruz como representantes del gobierno provincial en el Banco de Santa Cruz. El Banco de Santa Cruz, la verdad es que es un símbolo del kirchnerismo en su propia provincia. ¿Por qué? Porque en ese banco se conocieron con Lázaro Báez y en ese banco estuvieron sentados en el directorio Víctor Manzanares. Allí tenemos el documento donde en el boletín oficial de ayer de la provincia de Santa Cruz se publicó la aceptación de la gobernadora a la renuncia de Víctor Manzanares. El ex contador de la familia Kirchner se cierra un ciclo. Manzanares renunció a todos los poderes de administración que tenía tanto ante AFIP, ante DGI y en las distintas empresas de la familia Kirchner porque da por concluida esa relación que empezó en la década de los 80. Es decir, Víctor Manzanares que ya no está en el Banco Santa Cruz y que ya no tiene vínculos con la familia Kirchner fue el que firmó siempre las declaraciones juradas de los expresidentes. Gracias. Hablando del kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner yo le voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta vicepresidenta y me la vas a contestar después de la pausa. La pregunta que te voy a hacer ahora es ¿por qué no piden el desafuero de gente como Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner en el Senado que vos presidís? Le recuerdo la pregunta que le hice a la vicepresidenta te la recuerdo a vos también ¿por qué cambiemos por qué ella por qué en el Senado no piden el desafuero de gente como Carlos Menem o Cristina Fernández de Kirchner? Pero antes de que me responda cuando compartís un buen vino elegís Nampe en cada copa Nampe encontrarás la expresión natural que libera tus sentidos Nampe de bodegas Los Haroldos En cada botella de Nampe vas a encontrar lo mejor de la naturaleza de Mendoza y en cada copa una expresión natural que libera tus sentidos Nampe el vino que mejor te expresa a vos de bodega Los Haroldos ¿Por qué así como diputados piden el desafuero de vida ustedes no piden el desafuero de gente sospechada y que tienen con muchas causas encima y con sentencia firme como Carlos Menem no con sentencia Cristina Fernández de Kirchner pero por dos causas por la asociación ilícita etcétera Bueno en primer lugar te digo que eso es un tema que se tratan los senadores y que además hay pedidos de desafuero en el senado que se tratan en las comisiones digamos y que tienen muchas visiones y que son temas no para decidir fácilmente de un día para otro Luis porque son temas institucionalmente muy delicados si vos si vos te empezás a meter en el tema del desafuero digamos yo entiendo perfecto que desde afuera uno dice bueno si está procesado si tiene esa confirmación tiene sentencia firme obviamente que uno dice se entienden los fueros como una guarida de presuntos delincuentes bueno y eso te quiero decir algo cuando estoy a veces conduciendo la sesión me ha pasado me pasó el primer día que estuve frente al nuevo senado que estaban estaba Cristina Fernández de Kirchner estaba Adolfo Rodríguez y estaba Carlos Menem presentes Menem va menos y ese día estaban y yo decía esto es otra cosa que tiene que cambiar en la Argentina porque yo no creo que haya muchos países del mundo países en los que hay institucionalidad que hay digamos seriedad en las reglas y respeto a las reglas en los que vos tengas tres expresidentes como senadores o sea por lo general los expresidentes de los países se van a dar conferencias exactamente o hacer digamos un aporte solidario algo causas más nobles a organismos internacionales la verdad es que es increíble que nosotros tenemos prácticamente los presidentes buscando siempre ir para atrás como vos decís bueno eso no nos tiene que pasar me quedo sin tiempo te agradezco mucho por haber venido les agradezco mucho a todos tengo